Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Éxodo 23.2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. La reflexión de hoy se titula ¿A quién sigue ciegamente? Un rebaño de ovejas sigue ciegamente al carnero que lo guía. Esto puede tener consecuencias trágicas. Por ejemplo, en el verano de 2006, en Turquía, 320 ovejas cayeron a un abismo. En Austria, el final fue menos dramático. 80 ovejas entraron en una tienda deportiva. El animal que encabezaba el rebaño probablemente se equivocó al ver su imagen en la puerta de cristal. Los demás lo siguieron y finalmente todo el rebaño terminó en la tienda. Cuando muchas personas hacen lo mismo al mismo tiempo olvidándose de usar el sentido común, se parecen a un rebaño de este tipo. Así se comportó la multitud en el pasado impulsada por los líderes religiosos cuando exigió que Jesús fuera crucificado. Hoy también hay líderes. Muchas personas los siguen e imaginan que son conducidas a lo que es verdadero. Algunos de estos líderes, de opinión generalmente, consideran que la vida de Jesús fue real, pero que Jesús no es el Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia afirma categóricamente que Jesucristo es el Hijo de Dios que hoy vive en el cielo y en el corazón y la mente de todo el que confía en Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, la paz con Dios para siempre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Dice en Juan 3.36 Mi amigo, creer personalmente en Jesús el Hijo de Dios es contrario a la opinión común, sin embargo, es una opción esencial y acertada. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.